La guitarra abuela, la guitarra de Caramelo La guitarra abuela, la guitarra de Caramelo La guitarra abuela, la guitarra de Caramelo La guitarra abuela, la guitarra abuela La guitarra abuela, la guitarra abuela La guitarra abuela, la guitarra abuela La guitarra abuela, la guitarra abuela, la guitarra abuela La guitarra abuela, la guitarra abuela, la guitarra abuela La guitarra abuela, la guitarra abuela, la guitarra abuela La guitarra abuela, la guitarra abuela La guitarra abuela, la guitarra abuela, la guitarra abuela La guitarra abuela, la guitarra abuela, la guitarra abuela, la guitarra abuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!